¡Suscríbete! Voy a explicaros por qué Venom tiene las mismas habilidades que Spider-Man. Chicos, para poder entender por qué Venom tiene los poderes y habilidades de Spider-Man, primero tenemos que saber que este antihéroe está compuesto de dos individuos. Por un lado, Eddie Brock y por otro lado, el simbionte alienígena. El traje del simbionte hizo su primera aparición en los cómics de Secret Wars, concretamente en el número 8, siendo este el momento donde se heredió a Spider-Man, otorgándole así un nuevo aspecto, además de reforzar y mejorar sus habilidades. ¿Por qué esta unión mejora a Spider-Man? Esto se debe, chicos, a que cuando el simbionte se une con un individuo, se forma una simbiosis. Dentro de la biología, la simbiosis se podría definir como la asociación de individuos de diferentes especies para beneficiarse mutuamente. En este caso, el simbionte obtiene un cuerpo para poder sobrevivir, mientras que el otro usuario ve potenciadas sus habilidades debido a que está teniendo un contacto muy directo con el simbionte, además de experimentar algunos cambios físicos. Esto a priori, ya que verdaderamente lo que busca el simbionte es controlar al otro individuo, desenmascarando así su verdadera identidad, que es la de un parásito. El joven Parker, al darse cuenta de las verdaderas intenciones del simbionte, decidió deshacerse de él. Como os comentaba, el traje negro potencia las habilidades y realiza una serie de cambios físicos en el huésped. Pero no solo eso, sino que además de todo esto, adquiere todas estas habilidades y todos estos conocimientos y los integra en su material genético, tal y como se nos explica en los cómics, en la película de Spider-Man 3 y en la serie de los 90. Debido a esto, chicos, el simbionte tiene las habilidades de Spider-Man. En el momento en el que el simbionte se una a otro huésped, además de mejorarle lo que son sus cualidades propias, como es el caso de Eddie Brock, le proporcionará las habilidades de Spider-Man, tales como trepar paredes, lanzar redes y, por supuesto, sin olvidarnos de algunos parecidos que tiene con el arácnido, ya sean los ojos o esa araña blanca que tiene en el pecho. Otra habilidad muy interesante del simbionte es la capacidad de poder transferir estas nuevas habilidades adquiridas a su descendencia, tal y como ocurre con Carnage y otros simbiontes. Y hasta aquí, chicos, la explicación de por qué Venom tiene los poderes de Spider-Man. Antes de terminar, chicos, con el vídeo, quisiera recomendaros el Instagram de mi colega Sr.PoolCosplay, ya que sin su maravilloso cosplay de Venom, este vídeo no hubiera quedado tan espectacular. Os invito a que le sigáis, ya que está sorteando una máscara de Venom. Así que si queréis conseguirla, chicos, ya sabéis, seguidle. Y nada más, chicos, si os ha gustado el vídeo, recordad regaladme un buen like, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros si aún no lo estáis, no olvides darle a la campanita, recordad que tenéis por aquí mis redes sociales para que podamos mantener un contacto más cercano y si queréis ganar esa maravillosa máscara de Venom, pues ya sabéis. ¡Hasta la próxima!